¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? Echando perfume fino para estar en tu poder. ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? Echando perfume fino para estar en tu poder. ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? ¿Quién fuera como el jazmín cuando empieza a florecer? Gracias.